Ya se dijo todo, duele a un bofeo, cosas de la llena, hice igual, me quedé sin cartas, ya no he vuelto atrás. No reparte más, va todo el caracol, al que jugó mejor, me toca a mí perder, qué debo llegar a ser. Quise ver en ti, un lugar seguro, un muro alrededor. Ese cuñeto no le hizo ni nada. Un amor tan puro, que inocente fue, y de buena fe. Un amor tan puro, que inocente fue, y de buena fe, y de buena fe, y de buena fe, y de buena fe. Un amor tan puro, que inocente fue, y de buena fe, y de buena fe. Un amor tan puro, que inocente fue, y de buena fe, y de buena fe. Un amor tan puro, que inocente fue, y de buena fe. El fuego sigue igual, actúe siendo mal, lo bueno y lo mejor, actúe como el ganador. El fuego sigue igual, actúe como el ganador. El fuego sigue igual, actúe como el ganador, actúe como el ganador, actúe como el ganador. El fuego sigue igual, actúe como el ganador, actúe como el ganador. El fuego sigue igual, actúe como el ganador. El fuego sigue igual, actúe como el ganador.